Amigos de Zona MLC, miércoles, mitad de semana, qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy, no les voy a echar mucho cuento, Leo Fernández ya llegó con el plantel de los tigres, ayer les decíamos nada más que era una especulación porque era lo que todo el mundo decía, pero no había nada confirmado, y justamente ayer mismo, a través de las redes sociales y de las plataformas digitales oficiales del plantel, se dio a conocer que Leo Fernández llegaba a la institución. Primero, el departamento de marketing se ha sacado un cien rotundo, la publicidad ha sido espectacular, empezaron a publicar con un video donde sale en un fondo amarillo y el escudo de tigres donde alguien suena que está cantando una canción de Pedro Fernández, si no me equivoco, Amarte a la Antigua, creo que se llama, no, no es mi hit, o sea, no, no, no sé, no sé, no sé, a lo mejor es otra canción, no sé, pero luego después se filtra el video donde es Leo Fernández el que está cantando esa canción. Y más adelante, André Piediñac, o bueno, más bien, más adelante le estaban buscando un rumi a André Piediñac para cuando se tuvieran que ir a jugar en calidad de visitante, o para cuando tuvieran que estar concentrados, pero bueno, ya para terminar en la noche, André Piediñac le habló a través de una videollamada y así fue como reaccionó. Ah, por fin. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? Eres el peor, eres peor que el presidente de la república para contestar. Acá te esperamos. ¿Sí? Pues sí. Estamos muy ilusionados con tu llegada. ¿Estás listo o no? Sí, obvio. A ver, con todo lo que hiciste en Toluca. Yo quiero ver goles, quiero ver pases y todo. Lo que hiciste en Toluca fue increíble, la verdad te felicito. espero que acá también va a estar mucho más arriba del nivel que mostraste en Toluca. Yo primero te iba a hacer sobre arrancar, igual que todo, ustedes arrancaron hoy, así que me imagino. Pero después, sí, obvio, voy a tratar de hacer o lo que hice o lo que hice. En los próximos días, Leo se va a incorporar con la institución, tendrá que realizarse las pruebas de COVID-19 primero que nada y posteriormente realizar sus pruebas físicas y médicas para que se pueda incorporar con el resto del plantel y ahora sí, a echarle todas las ganas del mundo porque definitivamente todo el mundo tiene los ojos puestos sobre este jugador joven de 21 años de edad que está listo para romperla con los incomparables en la Sultana del Norte. Ya me voy, pero nos vemos mañana con mucha más información.